Espera un poco, un poquito mas para llevarte en mi La nave del olvido, marco antonio solis, manuel jose, recuerden estar super pendientes y empecemos Espera, aun la nave del olvido no ha partido Espera, aun la nave del olvido no ha partido No condenemos al naufragio lo vivido Por nuestro amor, por nuestro ayer yo te lo pido Espera, espera, aun me quedan en las manos primaveras Aún me quedan en las manos primaveras para colmarte de caricias todas nuevas Para colmarte de caricias todas nuevas Que morirían en mis manos si te fueras Que morirían en mis manos si te fueras Muestre de nuevo el inicio, me parece super impactante Espera Esa potencia y ese bajo que Manuel José le mete Espera Acá uno cuando apenas está empezando a escuchar la canción Espera, aun la nave del olvido no ha partido Siente como una persona enojada Y de pronto uno escucha al Buki y escucha a una persona mas calmada La voz de Manuel José es mas potente, como que es el que llega Mientras que el Buki es como la persona calmada La que quiere arreglar las cosas por las buenas Más o menos siento así la interpretación Espera, aun me quedan en las manos primaveras Aún me quedan en las manos primaveras para colmarte de caricias Manuel José tiene unos bajos terribles O sea, es un cuerpo terrible en los bajos Mientras la voz de Marco Antonio Solís ya es mas medio Ya es mas brillante, es un poco mas clara Pero bueno, continuemos con el coro Espera un poco Un poquito Más Espera un poco Un poquito Más Para llevarte Mi felicidad Para llevarte Mi felicidad Espera un poco Un poquito Un poquito Más Un poquito Más Me moriría Si te vas Me moriría Si te vas Espera un poco Y te vas Espera un poco Un poquito Un poquito Un poquito Más Para llevarte Mi felicidad Mi felicidad, mi felicidad, espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Me moriría si te vas Que locura de canción, que bárbara canción, espectacular La nave del olvido, Manuel José versus Marco Antonio Solís Como les dije, Manuel José asienta muchísimo más en los bajos, tiene más cuerpo Marco Antonio Solís tiene una voz más brillante, más suave, digámoslo así Espera, aún la nave del olvido no ha partido Espera, aún la nave del olvido no ha partido No condenemos Y pues, cuestión de gustos, para mí ambas son excelentes Cada uno en su forma de interpretar creo que es genial Ambos pues obviamente son afinados Son afinados y interpretan genial Pero bueno, ahora por favor amigos Dejen su opinión y síganme sugiriendo nuevos videos Yo soy Edwin Diasto, espero les haya gustado este video Nos vemos en una próxima ocasión y chao Chau 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 Chau